Yo confío en tu princesa, también confío en mi vida, que sea fuerte, vamos directo. Yo confío en tu princesa, también confío en mi vida, que sea fuerte, vamos directo. Vamos a hacerlo de una manera, yo estoy grabando el audio aquí, vamos entonces a interactuar en 5 minutos con el maestro, para hacer alguna pregunta, esas cosas, o si acaso corren en las redes, de checha aquí, a ver, yo le subo el micrófono, mira ahí maestro, si está, ahí, nítido, ok, estamos grabando. Señores, dos de nosotros aquí, cualquier pregunta que usted tenga, puede venir a confianza, yo ahí, pues tenemos el micrófono y lo hacemos como que se volgan aquí, como que será bien bonito, que va a subir a YouTube y se cae ahí, porque ya las redes sociales eso no hay, nada más es. Sí, usted se dio cuenta. Bueno, pues vamos a grabar. El monumento, ahí. Ya nos fuimos entonces a nivel de entrevista, quitamos relicón, cual gámaras, buen querido. Señores, en este momento estoy compartiendo con el maestro Félix Kumbé, donde tengo la oportunidad de hacer algunas preguntas, yo sé que algunas personas de las que están presentes, me dicen los carandales, que están presentes también, como lo quise, también tienen algunas preguntitas para el maestro, y este es el mejor momento entonces para interactuar con el maestro. A decir, decírselo ahora, fuera de la música, entonces muchísimas gracias por la oportunidad, y bienvenido siempre a este coro. Es una gracia también a usted, también, a toda la persona que está aquí, a los trabajadores. Gracias. Maestro, ¿cómo usted se siente en este momento con lo que está pasando con su carrera? Muy bien, me siento bien, gracias a Dios a Papá Dios. Amén. Porque eso, parece que lo hizo Papá Dios. Soltó el tema en las redes, y la gente se cogieron con eso, y ahí está. Siempre se ha dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, fui, fue, fue. No, 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 no. Se ha dicho que el tiempo de Dios es perfecto. A usted le gusta grabar sus temas, lo que le pregunta pasa es si lo va a sentir bien lo que pasa. Ha sido siendo bien cantante, si tengo gripe, yo no sé cantar en la nueva ruta.